También estamos convocando a los compañeros del Palenque, a la Red de Mujeres Afros y Diversas y a la Casa de la Cultura, pero también invitamos a las compañeras que forman el Departamento de Pueblos y Nacionalidades del Municipio y también a Leidy del Departamento de Cooperación Internacional del Consejo Provincial. La idea es que este es un primer espacio de diálogo para ver nosotros cómo fortalecemos desde este espacio la política pública de etnoeducación, que sabemos que desde el 2014 se viene fortaleciendo y visibilizando la etnoeducación, especialmente en los siete cantones de la provincia de Esmeralda y también tomando en cuenta que Esmeralda ya tiene 32 escuelas piloto de los saberes ancestrales y ya tiene dos escuelas guardianes de los saberes ancestrales de Esmeralda. Entonces, desde este espacio nosotros queremos ver cómo fortalecemos y además institucionalizamos ya la etnoeducación desde los diferentes espacios. ¿Cómo podemos trabajar de repente con el colegio periodista? ¿Cómo podemos trabajar desde el colegio de enfermeras? ¿Cómo podemos trabajar desde la Universidad Católica? ¿Cómo podemos trabajar desde el puerto? Entonces, porque todos es etnoeducación y estamos involucrados, ¿quién? Los afrodescendientes. Cuando decimos que la educación del país es intercultural, entonces ahí estamos hablando del tema, es del respeto del uno hacia el otro, pero cuando el otro entiende que la educación es intercultural, más bien se dirige que es la educación de los indígenas, no del pueblo afropatriano. Entonces, cuando hablamos de etnoeducación, allí sí nos dirigimos a nuestro pueblo. Porque sí tenemos una historia, sí tenemos unos saberes ancestrales, sí tenemos una ciencia, sí tenemos una gastronomía, pero ahora con este enfoque educativo hay que verlo desde otro punto de vista. Entonces, por eso estamos aquí un grupo de amigos para formar ese espacio y que luego se vayan sumando otras instituciones a este espacio. La idea es trazar una hoja ruta que nos permita ir fortaleciendo desde la sociedad civil la etnoeducación. El problema mayor estaría en que no existen textos como para hacerlo a través de los establecimientos educativos. Habrá que trabajar también en esto. Claro, usted tiene razón. Recién el Ministerio de Educación, a través del proyecto ya que tenemos en bachillerato, ya ahorita los estudiantes están haciendo tesis, si usted entra a la malla curricular del Ministerio de Educación y también busca el tema de recursos, de material, ya hay cartillas porque tenemos una mesa a nivel nacional y tenemos las mesas a niveles cantonales que sí están trabajando. Entonces, sí ya tenemos cartillas que están dentro del currículo del Ministerio de Educación y que los alumnos sí los están utilizando dentro de los planteles educativos. Y que también en el 2016 se editó el primer libro de experiencias de la etnoeducación y que se lo está modernizando. Entonces, creo que poco a poco, con el aporte de todos los ciudadanos y de todos nosotros, creo que la etnoeducación va a tener éxito, no solamente éxito dentro de los planteles educativos, sino nosotros como afrodescendientes porque nos va a volver, nos va a dar la oportunidad de conocer, como digo, nuestra historia, nuestro arte, nuestra ciencia, nuestra cultura, nuestros saberes y más fortalecer nuestra identidad como pueblo afro. Esto resulta muy poco frente a lo mucho que hay que contar de los pueblos afro. Claro, para muchos es desconocido porque sabemos que la historia, la historia del pueblo afro la borraron. Entonces, nosotros decimos que ahora tenemos que escribirla nosotros con nuestra propia voz y con nuestras propias experiencias. Porque hace 500 años, recuérdense, que no íbamos a la escuela, ¿no? Nos cegaron prácticamente. Desde los quilombos lo que se hacía se enseñaba a través de las trenzas, a través de los turbantes, porque recuérdense que no había escuela para el pueblo afro ecuatoriano o para nuestros ancestros. Disculpa, para nuestros ancestros. Entonces, en ese tiempo, ¿qué ellos enseñaban? A través de las recitaciones, a través de las canciones de cuna, a través de, bueno, ahora decimos los arrullos, ¿no? Pero directamente lo que utilizaban eran las décimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ello era la memoria colectiva. Por eso nosotros conservamos la oralidad. ¿Y por qué dicen que el negro habla tanto? Es por eso, porque nuestro legado histórico es el habla, la oralidad. Eso es nuestro. Y lo expresamos en los diferentes momentos que estamos. Entonces, la gente dice, cuando estamos en nuestra bullaranga, que es propia de nosotros, la gente dice, están en una merienda de negros. Pero, ¿qué hay en la merienda de negros? Entonces, en la merienda de negros hay valores que nosotros debemos cultivar y eso lo vamos a hacer a través de este espacio. Qué lindo que después, entre todo, esmeralda, hagamos una merienda de negros para que los otros entiendan que ese es un espacio de recreación de nosotros, que nos dejaron nuestras abuelas y nuestros abuelos. ¿Y qué hacían ellos para hacer una merienda de negros? Porque no es el... ¿Qué hacían ellos? Primero iban a la finca, se levantaban en la madrugada a recoger todo para hacer esa merienda de negros. Cada uno llevaba, el uno llevaba el plátano, los racimos de verde, el otro iba a cortar la leña, el otro llevaba el agua, el otro llevaba, no sé, de repente el pescado, o que de repente se iba a la caza, bueno, a cazar las guantas, el venado. O sea, no es una cosa así por decir, yo creo que ese es un momento de nosotros recrear. Y además que en ese espacio había el mentidero, ¿sí se acuerdan, Daniel? El mentidero para donde sentarse, y más allá también la merienda de negros podía ser en La Pampa. Esos eran los espacios que nosotros teníamos. Y también en ese espacio había el grupo de ancianos que los respetábamos tanto, el consejo de ancianos, ¿no? Que eran nuestros abuelitas, nuestros abuelitos, y que también era el hombre anciano de la comunidad que nos contaba cuentos. Entonces, ¿cómo nosotros ahora desde este espacio, nosotros de repente podemos decirles a las autoridades, porque los niños en nuestra provincia no tienen espacio donde recrearse. Recuérdense que una pandemia nos encerró a todos y que no nos dijo ni cómo íbamos a hacer. Entonces, ese es el motivo hoy día, que estamos entre pocos, pero es para trazar una línea de ruta que nos permita a nosotros ir sumando a los otros para ver cómo aportamos desde nuestros espacios también al fortalecimiento del tejido social de nuestra provincia y, ¿por qué no, vecinos de nuestro cantón?